y tenemos un fin de la defensa buenas noches señores al fin, al fin estamos al aire señores me voy a decir algo que voy a decir más adelante él está comentando ahí con la señora Lesslie oye, normal, normal estoy viendo una polémica en este momento oh, pero hoy vamos a hablar mucho de eso o no vamos a hablar nada de eso vamos a ver cómo se desarrolla el podcast vamos a hablar de la narración de Lesslie eso también es importante el pic defensivo ese comentario de la noche el pic defensivo de Lesslie Lesslie se va a acercar Lesslie se va a acercar ahora y nos va a explicar cuál es el pic ofensivo ella nos va a explicar aquí nos va a dar toda la explicación para que tengamos claro el concepto hay algo que se llama pic ofensivo eso no lo sabe Lesslie oye, hay algo que se llama un pic ofensivo Lesslie lo va a explicar te mato el chiste Lesslie lo va a explicar as the coach no sabe ni siquiera eso as the coach no sabe eso imagínate en qué niveles estamos increíble, estamos creando cosas está muy bien sí bueno, primero que nada vamos a hablar hoy sobre el torneo de afil vamos a explicar un poquito en qué tratan y en qué consisten todos los torneos que vamos a tener vamos a conversar sobre el sorteo o sea, vamos a verlo y analizar un poco cómo quedan las posiciones vamos a hablar del FPJ algo del IF pero no sin antes darle las gracias a nuestra casa como todos los lunes que nos abre las puertas a los amigos de Quasay con su hidratación me tiene saloneras nuevas está bien, está bien oh my mira lo que están viendo la salonera a los amigos de Quasay Imperial Rumba que se viene con el party de fin de temporada a los amigos de los mejores amigos de Herides ¿cuáles son tus amigos? Football House Solutions Epa los amigos de Fachel Sports que nos dieron los abrigos que no les veo ninguno puesto ok, muy pronto A Quasay A Quasay y bueno arrancamos entonces los temas señores luego hablamos de los comentarios de Leslie ok ok, vamos a arrancar con los play-offs de la LFFJ ok, muy bien ¿se descubrió señor Dess? no hombre nada de eso mi hermano mi hermano mi hermano nada de eso porque el veneno está bien estamos empates uno a uno le gané la importante pero son cosas que pasan las jugaron muy bien las Wolverines no, no vamos bien no mentira jugamos bien mal yo estoy bien con esto jugamos bien mal espérate ¿está la tema del CISO o del juego? no, del juego aguanta vamos bien mal hiciste tres picks en la segunda mitad y siento que juega mal imagínate lo accidente que yo soy y siento que juega mal hey antes de seguir pero esa Camila es una monstra cosita antes de que se me olvide antes de seguir con lo de la Sub-17 quería decirte hey Dennis felicidades por la primera clínica de Arte Coach gracias un total éxito pelado hey mucha gente aprendiendo veo futuro eso veo futuro lo que yo acabo de escuchar yo pienso que para la próxima clínica de Arte Coach debería considerar a Leslie ¿a Leslie? sí para que si Leslie nos va a decir las nuevas técnicas de Arte Coach ¿a qué hora fue? de 8 a 3 bueno la próxima la próxima va a ser 8 a 5 2 horas explicando el pico 2 horas de Leslie ok ¿cómo podemos abrir con ese tema? vamos a abrir claro eso fue un tema mira cómo animar los estadios sí, verdad sí, verdad pero qué quiere decir con eso que la gente que anima estadios no saben que anima estadios oye yo no he dicho te diciendo que puedes hacer una cara nueva puedes hacer una cara nueva nuevas técnicas ¿no viste que vino con terminología nueva? no, yo no vi no, tú nunca sabes de verdad que no vi oye sí, oye 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 pero bueno no, vamos a terminar el análisis de la LFFJ sub-17 Black Cardinal le gana 6-0 a Wolverines algo que comentar aparte de la exigencia de heridas a sus muchachas no, que al final del día Black Cardinal pasó de primero Wolverines pasó de cuarto o sea que de cierta forma era un resultado que uno podía esperar al mismo tiempo Wolverines habiendo ganado el último partido de temporada regular a Black Cardinal era un partido que tenían que ganar pero no sé hasta qué punto haya jugado a favor de Wolverines porque también tuvieron que demostrar mucho de lo que tenía en el playbook demostrar mucho de cómo se paraban defensivamente y cosa que nos dio a nosotros quizá algunos keys para poder afrontar el partido pero ojo diga lo que diga heridas tuvieron más de más de dos o tres picks con un campo corto y bueno al final una jugada en el segundo que fue un postebandera de Camila Camila se le cayó y quizá 7-6 se metían en el extra así que yo pienso en lo personal que Wolverines no jugó mal simplemente tuvieron oportunidades que no aprovecharon como la de los picks y ese postebandera al final yo jugué a mi equipo ¿no? o lo jugué a mi kids algo que yo le comenté a Denny también cuando se acabó el juego yo tenía una jugadora número 8 tenía una skin play la más jugada fue que Diffy pero es muy buena muy buena muy buena y fuera de la caja es muy interesante verlo voy a ponerlo así es un personaje total ok entonces seguimos con las espaldas 12-6 Black Tiger 7-0 a Red Cardinals se eliminó una de las cardinals de la competencia si la verdad es que Red Cardinals tuvo una baja importante en la semana tuvieron a su coreback Juliet Cole que tuvo que ir de viaje así que tuvo la señorita Lauren Dowell que jugar por ella de coreback y bueno la verdad es que lo aprovechó a la perfección Mickey Rodríguez que hizo un par de picks o más de un par de picks pero de verdad que el talento de esta muchacha en la posición de coreback es una cosa que yo en lo personal no he visto antes quizás se asemeja de una forma a Ana Paula cuando jugaba con Phoenix en su época en la sub-17 pero creo que tiene un poquito más de precisión de lo que tenía Ana Paula en esa época y los cortes que tiene en el open field son un poquito un poquito más fuertes pero el liderazgo y la diferencia que hace Mickey Rodríguez en las Black Tigers porque tú te pones a ver cómo juegan las Black Tigers en Kiwanis versus cómo juegan en el FFJ con simplemente ella haciendo la diferencia y es cielo-tierra en verdad y nos saltamos a las Spartans y a las Tunders perdón, perdón Spartan-Tunders pero es que eso fue un overtime ese fue un juegazo ojo una cosa bien interesante de ese partido yo estoy en el sideline de la Black Tigers cuando se está acabando el partido cuando yo escucho a Jorge que es el coach de las Spartans gritarle a alguien dentro del cuadro que no puede ser que de todos los posibles seas tú y cuando yo me viro le estaba diciendo eso al ref Alex Avendaño porque Alex Avendaño tiene esa Capitán ese estigma que le cambian Capitán Overtime 90% y qué cosa no, es que el FFJ está el 110% que le salió el Overtime a Jorge con las Thunders qué locura pero bueno sacaron el partido el Capitán se comenzó en el FFJ con todos los huevos si todos los huevos Overtime pero bueno sacaron el partido de las Spartans van a tener el rematch contra la Cárdenas en ese partido de temporada regular no se encontraba Pamela Picota la verdad hace bastante diferencia la muchacha en la posición de Korak y como linebacker así que va a ser un partido bastante interesante las Thunders me parece que desaprovecharon muchas oportunidades algunos drops importantes algunos para el último juego de Diana Schmidmayer en el 17 también bueno lamentable lamentable un gran talento pero hey en playoff espero verlos esos talentos bien utilizados muy importante eso es importante bien utilizado que vaya a un equipo a donde encaje y que vaya a brillar ay dios ya no estás spoileando no ya no te vas a pasar conmigo a donde se va a donde se va a donde se va con la pregunta a donde irá vamos a ver hay mucho talento ahora se ha rido exacto cuando se van se van bastantes jugadores Phoenix Buccaneers es un juegazo juegazo la coach Speedy sacó el librito de Eric y él usa el playbook de Eric eso no es secreto o quizás o quizás el playbook de Speedy él sacó su playbook unas ideas nuevas tú no sabes pero bueno lo que sí sé lo que sí sé es que siempre recalgo la importancia de los conversions en estos juegos de playoff y los conversions fue la diferencia en este partido digo la verdad es que se ha hablado desde un principio que Phoenix es el equipo a batir es el equipo favorito pero ahora van a depender o sea ahora en ese partido de final de conferencia de Phoenix y Black Tigers las Phoenix tienen un gran trabajo y es que ellas no se caracterizan tanto por la velocidad de sus D-lines pero por lo imponentes físicamente que son y por lo fuertes que son que pueden literalmente pasarle por encima la O-line del otro equipo ahora van a tener que jugar muy responsable y van a tener que jugar a en verdad tapar los gaps a no regalarle tantos espacios a Mickey Rodríguez y en caso tal de ellas de quizás alagartarse y ser demasiado agresivas pudiéramos ver a una Mickey Rodríguez correr más de 100 yardas en el partido fácilmente y me gusta Black Tiger es un equipo bien físico es un equipo bien físico no es fácil no es fácil con esas muchachas las manes se creen en la película siempre juegan bien duro me gusta como juegan Black Tiger y la otra semifinal la última semifinal la revancha la revancha el rematch hey mis peladitas 12 en 2 mis Black Cardinals tienen 14 y 15 años hermano we're overachieving están llegando lejos están llegando lejos las muchachas eso está bien siempre voy a jugar As the Coast siempre voy a jugar la carta de Londres Black Cardinals ellas son las favoritas ellas son las grandes las Spartans son las chicas grandes de la Liga las Black Cardinals son las nuevas las Black Cardinals son las nuevas son las niñas jóvenes ellas son las Wonder Dogs que locura cambia el tema Calvary cambia el tema si 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 se va a poner much hot esto aquí como 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 much hot ay a la vida te acuerdas de esa terminología much hot hace unas elecciones atrás ah para todas las personas que nos preguntan quien es el ganador del Fantasy en esta temporada de Leaf la última urna nos llegó hoy a las 4 de la tarde así que mientras realizamos las actas y esas cosas mientras realizamos el conteo no no hemos todavía tabulado para poder anunciar en el board oficial quien es el ganador el cociente de los residuos a mitad de temporada me rendí yo con el Fantasy cambié cuenta que serán los míos la paciencia compañía el Fantasy NFL Daniela Vanessa Carolina ya Pandas ellos son los que saben whatsapp ellos no se van a saber bueno vamos a pasar con lo que será el sorteo de nuestro torneo recuerden señores día de pago es dentro de dos días todas esas personas que aún deben su inscripción va a llegar un correo recordándoles y cuidar y cuidar de estos mensajes de texto así que si me gusta la gente que pague rápido papá oye una palabra decir yo saber algo ya los muchachos de la liga de hombres el torneo masculino ya ellos se dieron cuenta que si no pagan a tiempo quedan fuera así que ya ellos la vivieron muchachas no la vivan no jueguen con fuego paguen a tiempo ustedes no saben lo que es que armar y herir detrás de ustedes y esta temporada se nos unen tres más recuerden que yo estoy en todos los estadios en todas las canchas coaches jugadoras así que vamos a saber ahora vamos señores a ver el orden del pique del drago y el primer pique lo tiene Monse ok el segundo pique Débora ok tercer pique Daniela cuarto pique Orlanda y último pique Niki y así queda el orden del drago que puede tener el primer pique entonces yo ok ok yo tengo mi pique ¿por qué pique mejor a Monse? primer pique es Monse ajá segundo pique Débora mira yo estoy seguro que yo te voy a decir mi opinión estoy completamente seguro yo le voy a decir mi opinión para mí el primer pique del torneo femenino debe ser la que para mí la juguera más completa actualmente y que puede aportar mucho sobre todo un formato que es Less pero no solamente todo lo que ella pueda aportar dentro de la cancha sino que también pueden ahorrar los partidos entonces claro 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 recuerden que este es 5 puede jugar defense puede jugar offense puede jugar center puede jugar rocher múltiples posiciones así que para mí es el pique lógico tú dices que el primer prácticamente es como la aguilera femenino está bien tú dices que no sé bueno y así queda oficialmente lo que sí sé es que si Débora no pica a Jim de primero a Jim se va a ir a Blackie en el bravo pero mira vamos a hacerlo cuál sería tu primer pique de la chica si yo fuera Montse Leslie también claro sin duda Leslie Leslie también o sea que hay controversia bueno aquí yo no sé Daniela dice que Sidney iba de primera después se despidió el chat no tengo la mínima idea y entonces ok todos coinciden que Leslie debería ser el primer pique entonces quién es el segundo pique consideran que Leslie debe ser el primer pique o Frijol o Arlen yo considero que Leslie Leslie porque porque juega a lo delo de la cancha porque puede jugar coreback porque Leslie tiene un pique ofensivo o sea ese nivel de talento tú tienes que tener lo delito oye espérate espérate ella ella tiene conocimientos adicionales ese ese valor de realidad los piques y sabe cosa que nosotros no sabemos Leslie o sea yo yo considero que si para picar a un jugador en la primera ronda que solamente juega un solo lado del balón tiene que ser el mejor o tiene que ser increíblemente dominante en ese lado del balón te parece que un Arlen no está el mismo pero Arlen puede jugar both ways cuidado con Ana Paula Ana Paula puede jugar both ways Vanessa puede jugar both ways muy bien Frijol también Frijol puede Verónica también el problema con Bero se le ha visto tan reposado y interesante vamos a ver cada uno digo sus cinco primeros piques y listo para notar que este puede ser primero digan que este puede ser primero y punto una pluma dígan mi celular vamos a ver si mira yo digo que Montse pica Lene que Deborah va con allí Daniela va a picar a Frijol pero bro estoy diciendo yo tan peor que Willy hace dos podcasts estaba fuerte nosotros que quería hablar ahí ok Daniela ok voy a decir voy a decir Frijol no porque usted tiene un frío Daniela pica Vanessa Orlando va a picar Lene y Nicky Nicky escúchame te voy a un consejo no piques tiene que picar un receiver a Daniela no deje que se quede con todos sus receivers ese es mi consejo te estoy ayudando por favor úsalo o a Vero o si dejan a Lely pica a Lely pero pícale a una no deje que la cuja a todas mira dice Daniela que el primer pique va a ser un ciclo como Montserrat va a picar de primero Montse pica en guarda ofensiva yo digo que ahí tiene que irse no piques de una receiver o sea que tú dices que puede picar o a defensiva o ahí que puede o a lo largo pero seguramente va a picar va a ver a María Samudio o a Speedy Montse acuérdate que demora 8 piques pica de nuevo yo considero que les libero Vanessa Arlen Speedy entonces hazte tu top 3 mi top 5 mi 5 piques de nuevo repite Montse demora 8 piques pica de nuevo pica inteligente o sea Montse pica a Leslie Débora pica a Vero Daniela pica a Vanessa Orlanda pica a Arlen y Nicky pica a Speed digo yo Sergio no crees que nadie va a picar a la mano pero hermano para eso estás tú con tu primera 5 rondas pero lo que pasa es que estamos tomando mucho en cuenta los equipos donde juegan yo creo que el primer pique va a ser Leslie el segundo pique va a ser Ana Paula ok el tercer pique que va a ser Daniela va a ser Ria que Orlanda si Arlen está la va a picar y que Nicky va a picar a María Samudio o a o a ojo Nicky tiene una ventaja que pica dos de una vez claro puede picar a María Samudio y después y después puede seguir mi consejo si pasa si se le está escuchando si escucha quítale los recibes a Ana que todo sea tan fácil si pasa lo que yo digo que se va que se va primero pica Frigón y a Vanessa de una vez Frigón y a Vanessa si va Leslie pero el tercer pique puede ser Vanessa o Reyano el quinto pique de los hombres pues Tomanta Mirano tú estás diciendo que las redes se van de primero o sea que estás diciendo que en primera ronda se dan por lo menos cuatro Rebels o tres Rebels y digo me parece que es un move no solamente bueno porque son buenas players es un move inteligente de quitarle todas sus armas a Daniela o sea si tú dices que a Daniela le llegan dos Rebels ya o sea ya está bien complicado eso es lo que iba a decir nosotros tratamos de hacerlo yo quito Scott y Danny quito Achuga pero igual Pancho no mató pero solo tratamos solo tratamos no solo tratamos Pancho ganó con muro brome intento ¿Yarmaria está inscrita? no 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 está ¿Qué ciclos? tampoco ¿Qué ciclos? está Aldita Speedy Amarellis María María Zamudio está Mila está bueno las dos Correvan Correvan o sea Speed también es un Dark Horse ahí para hacer primer pique porque es la confianza de Monce Firu Firu también está Ingrita Firu también es un Dark Horse la defensa de Monce la defensa casi tú lo metí ahí segundo pique o sea que eso es lo inteligente o sea a veces no es tanto dice porque yo tengo química con esta o trato a esta o sea que también juega inteligente la química de Scott no me venga con eso ahora el doble discurso de que la química todos sabemos tu historia con Scott digo pero eso fue una química que se creó en el torneo yo nunca había jugado con Scott en mi vida si Nikki pica de repente una Speedy y Firu de una vez puede ser un buen move también porque tienes tu Roger y tienes una embaker que puede hacer lo que sea y al mismo tiempo tienes una guarda en offense que puede hacer bastante daño pero le estarías dando todas las armas a Daniela igual ¿cómo? le estarías dando armas a Daniela no porque estás asumiendo que los primeros cuatro piques serían Vero, Vanessa, Reyyan y Leslie la desarmas ok 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 es válido bueno ya sabemos ya la suerte tachada sabemos el orden de los piques en el en la categoría femenina ya vimos la semana pasada la masculina recuerden el draft es el 31 viernes a las 7 de la noche vamos a recordar un poquito las reglas después del draft ¿qué existe señor? señor de eso no me escupo aquí ¿qué? ¿qué hay después del draft? hay una regla nueva que es un trade ¿cuánto tiempo dura el trade? 15 minutos ¿cuánto puedes trade a? 2 máximos ¿no puedes trade a el coreback? no puedes trade a ti misma obviamente si la verdad por si acaso no puede ser que estén jugadoras por una como ya has dicho no un player por un player hey dice Daniela que mínimo más nadie juega pues mira tú eres la letal aquí pero Daniela o sea tú la consideras top tú eres del mundo la letal brother hay que desarmarte te estoy viendo los ojos yo también pero bueno eso es con respecto al torneo draft que es el que vamos a tener recuerden 31 es el sorteo con todas las personas que estén paz y salvo el último día válido de pago es el 30 de mayo no esperen hasta el último minuto porque después le pasa la de los pelados que después están si la de varios pelados los hombres hay un total de 97 caballeros inscritos y las damas hay 78 damas inscritas varias han pagado varios caballeros también han pagado por favor no hagan que herides y yo lo corretiemos porque no voy a tirar porque es mucha organización ya me hicieron que lavar el cerebro ya así que señores anunciemos entonces nuestro próximo calendario de eventos venimos con un torneo nacional torneo nacional es en el mes de julio ok ah recuerden que este torneo es en junio venimos con el torneo nacional de julio equipo confirmado un mini seleccionado chiriquí en la categoría femenina y masculina tenemos un 98% de confirmación de un equipo femenino de Santiago confirmación de un equipo masculino de Chitré estamos esperando la confirmación de Lifapo de Cocle y de Colón y de Colón y de Panamá van a salir un máximo de dos equipos dígame si tú juegas a Panamá pero tú eres de Los Santos para dónde tendrán que jugar si Los Santos no saca equipo usted puede reforzar el equipo que desee y si Los Santos saca equipo tiene que jugar para Los Santos eso es lo importante que lo sepa si es extranjero puede jugar para cualquier equipo detalle y detalle Caramari vamos a pedir cédula y pasaporte oh my vamos a pedir cédula y pasaportes vamos a pedir un roster con la cédula por favor y tienen que demostrar el físico cédula o pasaporte tienen que demostrar que son de esa provincia porque no queremos nada brujo aquí si si nos meten ahí y que una de nada está chimba y que no no pedimos y que demuéstrenme que tú eres de tal lugar y me sacan como los fakes que hay eso que tienes 15 años y que venezolano no sé qué cosa no 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 cédula original o pasaporte punto correcto son las dos opciones que tienen y nuestro último evento de este año es el torneo de clubes es un internacional de clubes como ya saben y hemos anunciado en nuestras redes viene equipo mexicano llamado Mollejas vienen sus las Mollejas y los Mollejas oh my y eso que tiene Firu me enseñó la foto bueno queridos los señores de Mollejas vienen los hombres se emocionan igual iban a ir ahora van a ir más tengo confirmación de que por lo menos el equipo femenino viene reforzado de jugadoras de Estados Unidos más seleccionadas de México así que vienen con un nivel bastante interesante para este torneo vienen dos clubes de Guatemala posiblemente más y posiblemente más estoy esperando una confirmación de Colombia más los clubes nacionales que West Park ya se sumó en ambas categorías femenina y masculina y Diablas se sumó por la categoría femenina para ese torneo si vamos a estar dejando que la gente saque su equipo señorita Carmary dígame vamos a dejar que la gente saque su equipo para ese torneo correcto tenemos un máximo de ocho equipos por categoría que podemos admitir las mujeres ya hay cuatro equipos confirmados los hombres tres así que llene su cupo rápido esto es en septiembre vamos a dar más información oye estoy viendo como rosca ahí Sergio pero bueno así que y para los que tienen duda de cómo se van a sacar los equipos nacionales de aquí a la capital le vamos a estar informando pronto 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 pero el internacional en septiembre pilas vamos a estar anunciando mucha gente me preguntó también que lo del draft o sea lo del draft ese formato solamente para el torneo de field que se hace aquí en la capital o sea que eso esos equipos y esa formalidad no tienen nada que ver con el torneo nacional y con el torneo internacional los drafts solamente son para los torneos de la capital para que tengan claro porque hay mucha gente que me haya preguntado eso hey Daniela ahora te abro un Q&A session para ti nada más y te respondo todas las preguntas con respecto a los jugadores que son provinciales provincia juega con provincia si sale algún en el nacional un seleccionado o un equipo de Santiago lo correcto es que Arlen juegue para allá exactamente así que señores vamos a entregar los premios y que Denny va a Chiriquí y Denny va a Chiriquí tú eres Chiriquí ¿no Denny? oh my otro país el de otro país por eso pidió pasaporte por eso andaba pidiendo el pasaporte vamos a entregar el primer premio de la noche es Del Fantasy la señora Maggie es una rosca no 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 ¿tú crees que esta semana que yo paso en el estadio son por ejemplo? ahí dice aquí hay una fotito una fotito pagártelo que pague algo y mira aquí llegó Deika venga recién su premio mira aquí tenemos los dos premios que viene de un abril y el de Dika allá al lado de nosotros estábamos esperando que no llegue a nadie para comer pero bueno lastimosamente no hay tranque ni nada no hay tranque ni nada porque no sé de Dika no me meto gracias vamos a chichar aquí la foto una taquilla ustedes no tienen que gritar killers a ver la china anda por ahí no anda por ahí no entonces hoy se va a su banda claro ya Sofía te dije ayer que se lo venía por tu cinta pero ya cayó el Maupi el señor Evila está por aquí aquí está la señora Evila pase pase seguimos en la sesión de venga papá venga aquí ve disfrútalo disfrútalo y nos falta entonces el de Melisa Melisa ¿dónde está? bueno ya tú sabes cómo se maneja esto si no viene triviazo de nuevo vamos a tirar entonces la trivia antes de arrancar con Liv bueno ya que se terminó la temporada regular vamos a hacer una pregunta sencilla es ¿cuántos Tidia notó María Samui en toda la temporada? ¿pero por qué de Cyclex? porque nadie más sacó trivia estaba aquí y me la sacó así que ya yo sé la respuesta ok vamos a yo digo que la trivia ah mira podemos tirar otra porque Claudio no vino yo digo que la trivia ¿cuándo fue la última vez que llegamos a playoff de Liv sin nadie o sea con todos los equipos habiendo perdido es una trivia y no sabe la respuesta pero él tiene que ser yo creo que tú sepas porque tú no sabes la trivia ok Peter van a saber la respuesta serio por supuesto ya saben la primera pregunta ¿cuándo fue la última vez que llegamos a la clase de Leaf con todos los equipos habiendo perdido un juego por lo menos y la otra ¿cuántos Tidia notó María Samui en toda la temporada? y se van los dos premios uno es una banda de esta que le puedes usar de n cantidad de maneras y la otra son las vinchas y arrancamos con Liv Phoenix Falcon Phoenix 2 a 0 señor Herides ¿qué tan bueno fue para Phoenix cerrar la campaña con una victoria? bueno creo que para Phoenix que tuvo una una campaña de altas y bajas cerrar con una victoria siempre le da un buen sabor porque te da esa sensación como que si puedes hacer las cosas bien que te da a entender que tienes que mejorar y termina con un tipo de armonía en el equipo de repente no era lo que tú querías tú querías meterte en playoff querías tratar de competir pero al final del día cerrar con una victoria siempre es positivo pero yo creo que lo más positivo para el señor Luis es que tiene que reforzar el equipo lo bueno es que ya sabe quién tiene que reforzar y yo creo que en el FFJ tiene personal para reforzar lo que le falta lo importante que tiene cantera y que esa jugadora viene subiendo para apoyar al equipo en la mayor muy importante sí así es mi opinión digo yo puedo decir que yo me preocupé en ese juego enormemente porque llegamos iba a 0 a 0 en el half así que muy muy interesante y entonces señor Sergio ¿qué necesita Falcón para ganar más partidos? una reestructuración sí tiene que tiene que tener una reestructuración y de repente conseguir jugadoras con experiencia creo que le falta una por lo menos unas 3 o 4 jugadoras que tengan experiencia en cada posición para que esas jugadoras con su experiencia puedan liderar dentro del cuadro yo creo que yo creo que también el staffing coach falta gente con más experiencia necesitan agregar por lo menos un coach que tenga un poquito más experiencia que lo que tienen ahí que puede aportar cosas que los coaches que están no aportan o de repente no saben y siempre es bueno porque hasta a mí me ha pasado que llega alguien por lo menos después de una práctica de Wolverine y dijo cosas que yo no sabía ¿me entienden? y entonces siempre hay gente porque muchas personas tienen ideas y a ellos les falta ideas les falta ayuda entonces pienso que un coach también alguien bueno que sepa que tenga experiencia es bueno para el equipo de la Falcón para el próximo temporada ok entonces ahí contestaron un par de preguntas dice que si dice Niki Jiménez que María lleva cuatro TDs ¿es cierto o es falso? ¿qué? es rosca hermano ahí yo vi a María ella le tira los TDs sí, sí es cuatro es cuatro sí son cuatro ok entonces Niki se lleva la banda que se pone no esta sino la otra la del premio original de hoy ok que es multiuso que te la puedes poner como de camuflaje en la cabeza la que tenemos en Instagram gracias a los amigos de FUTURALSOLUCIONS y la otra pregunta fue la que hizo DES y aquí me están jugando lotería 2016 2014 no ok seguimos entonces vamos a regalar entonces cortesía de los amigos de Hooters los diez olitas de cerveza aquí a ver quién se lleva la refrescante soda la amiga animadora estrella de la noche la pela del I&T de la defensa Lely ven pa' acá Lely del pase que tiró la QB y el I&T que hizo dáselo a alguien más que no lo quiere no lo quiere de una vez de una vez si si de una vez de una vez la foto también la foto la foto aguanta aguanta la foto que no sé que se hizo la asistente sonríe herida sonríe listo gracias no y no dirá lo mejor Diego Sala que hacía dupla y que ti 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 Hizo un mix épico épico y tenemos y tenemos sac y yo dije que guau hay que innovar hay que innovar hay que innovar oye el pic de la defensa brother eso fue la innovación de la noche yo le dije a ella que si quería grabar los juegos de listo en tal de quitarle el micrófono pero bueno seguíamos Black Eagle Dragonfly Black Eagle le gana 7 a 0 a Dragonfly señor Black Eagle gana con lo justo cuál fue la clave creo que no ganan exactamente con lo justo y me parece que Black Eagle no jugó al 100% de su potencial quizás estaban guardando algunas cosas no sé si yo no las vi como las vi en otro momento de la temporada con todo y un alis patiño en la cancha yo no las vi como las vi en temporada de repente hace dos o tres partidos atrás tú sabes que cuando se acerca a playoff los equipos lo enfrentan de formas diferentes hay equipos que empiezan a subir el nivel hay otros equipos que empiezan a guardar hay otros equipos que empiezan a darle playtime a jugadoras que no le dan playtime siempre porque saben que en playoff no van a poder ponerlas a jugar ¿qué veron? ¿qué vieron ustedes señores? yo ¿por qué? yo vi que jugaron no jugaron bien no jugaron bien no creo que Black Eagles haya jugado a ganar cita cero ese no es el estilo Black Eagles Black Eagles siempre va a ganar y voy a meter bucos puntos vi varios drops vi varios drops y drops y drops que te complican los drives te dejan tercero cuarto largo y ya todo se vuelve complicado pero al final el otro equipo tampoco propuso la defensa de Black Eagles se paró bien y el cita cero bastó y al final del día lo importante es la victoria pero si siento que en realidad no fue que ellos quisieron bajar bajar máquinas ellos querían ganar a Marman ok señor Sergio ¿qué le hace falta a Dragonfly para competir con los equipos que están en la parte alta de la tabla? tener una ofensiva más constante me parece que a través de los partidos tuvieron muchos muchos wide receivers que a veces estaban a veces no estaban vimos a Gismarie después de la Lugavimo a veces no estaba Brianna entonces había muchos cambios también con lo que pasamos aquí creo que en los últimos partidos fue un poquito más sensato lo que hicieron ofensivamente porque dejaron a Lispatiño trataron de usar mucho a su wide receiver así que en este caso me parece que es eso tener más contancia con la ofensiva ok ¿usted qué opina señor de eso? ¿opina igual? ¿no opina igual? me parece que el cambio de Corea que es clave al final la modalidad de flag football va a depender mucho de quién está tirando la bola de equipo y me parece que Dragonfly se dio cuenta tarde de lo que tenían que hacer para poder competir ahora entraron a playoff ellas van a poder competir contra Rebels el detalle es si les va a dar lo suficiente con todo y haber encontrado su Corea tactate hay que ver yo voy a decir algo que va a sonar feo yo voy a decir algo que va a sonar feo a ver porque yo soy un gordo que es Corea y eso va contra las leyes de Newton y todo pero yo veo a la gente de Dragonfly jugadoras muy fuera de forma física tanto en defensa como en ofensa y en lo mismo de Dragonfly he visto gente que se queda gente que para bajar no corre la ruta al 100 gente en defensa que no llega a la marca como tiene que ser porque no están en forma física no están en forma física y eso es algo que puede perjudicar la gente piensa hay jugadores que están equivocados es un concepto piensa que tienen que venir a la práctica y que en la práctica nosotros le vamos a sacar su forma física y eso no es así tú vienes a mi práctica a aprender lo que tú vas a jugar para el siguiente partido tú tienes que sacar tu forma física por tu lado tú tienes que ir a gimnasio tú tienes que ir a correr tú tienes que hacer todo entonces siento que eso le falta a Dragonfly porque veo y me han comentado uno de los coaches de ellos que ellas llegan y quieren hacer físico en la práctica y las tipos de práctica son dos horas en la que en realidad practican ¿cuándo? 30 minutos 30 minutos dentro que tomas agua y trotas mientras se cambia mientras se cambia estira calienta y el horno es a las 9 y 45 no es a las 10 claro y entonces tú tienes que hacer tu forma física por tu lado y tienes que venir a la práctica a entrenar solamente play y jugada y esquema entonces siento que eso fue lo que está publicando a Dragonfly aparte de lo que ellos dieron en el core muy bien muy bien saludos y Heria esto fue un punto súper importante con eso de las prácticas porque la gente cuando empieza a jugar cuando llega la temporada a jugar la gente asume que empezar a entrenar un mes o un par de semanas antes de la temporada o empezar a entrenar cuando empieza la temporada va a hacer algún tipo de diferencia pero la realidad es que con lo que tú empiezas la temporada físicamente hablando de forma física lo más probable es con lo que termines porque para cuando tu entrenamiento físico empiece a tener un efecto en ti ya la temporada se acabó mira cuando sacan la league ya tiene que empezar a hacer la próxima league exactamente exactamente así es que es la verdad así es mismo bueno saludo a Genia de las Thunders en la Silver Black Football League la Liga de las Mamás y pasaron by las Thunders invictas como 15 TV metió a la señora en toda la temporada mi respeto 30 yardas para hacer es la candidata pero clara si 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 ah y por otro lado también saludo a los amigos de la Prime que iniciaron su temporada de softball con 14 equipos puro knockout había ahí chaja y Melvin que se quede jugando flag frame que tú querés decir que mi amigo es malo cuando softball el equipo no la acompaña vamos a ponerlo así eso es lo que quede malo ahí me dijeron que hubiera un equipo del ámbito del flag fútbol del Fútbol Nacional que es que lo que pasa es que se fueron los pelados los pelados pensaban que la liga era de gente de flag que iba a jugar softball y cuando llegaron allá se encontraron un poco de equipo porque si le metieron un carro entre gini si yo sé yo estaba ahí y yo hice mi turno de 8 o 9 horas Melvin que le batieron 11 en un ron en un solo inning y para estar claro el equipo que les batió yo estaba justo en el dogado de ellos y había un carro de la gente de Panamá Light afuera poniendo reggae los tipos sacaron su radio y pusieron una cantadera y hasta llegó ahí fue donde metieron los 11 con ron yo me quedé y con la cantadera ya se siente el ambiente y se la saben se saben la controversia y todo se comenzaron a Salomay y yo dije ok pero la parte bonita del sobole es la bebera después del juego aguanta hermano durante el equipo espérate antes de que entres a jugar ya te dan tu caja de pinta si ganas te dan otra caja frío o sea que acá le dan una caja y nos van por ir a jugar o sea te dan una caja para que 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 para el calor para el calor y si ganas te dan otra que belleza de liga pero si ganas sería espectacular si ganas te dan otra y si si no dan otra por ganar nosotros vamos a morir en ese cuadro estemos claros en algo a Melvin hay que comprarle las pintas es todo lo que diré la de regalo está difícil que las vea seguíamos yo le tomé la foto cuando lo sacaron ahora en tercera en fin lo de Carmaris contra Melvin ay yo la adoro Melvin me va a defender hermano ven pase por acá Cardinals en Leyer Cardinal 47-0 señor Des están las Cardinals en su mayor nivel el de cara a playoff creo que están en su mejor momento de la temporada creo que cerrar la temporada con Slayers no es lo mejor que te pueda pasar porque puede que llegues con un momento un poco falso o sea no es lo mismo cerrar la temporada de repente ganándole a un equipo que está dentro de playoff que no te vas a enfrentar contra ellos pero que está dentro de playoff que tienen un nivel a enfrentarte contra Slayers que no está a tu nivel y quizás hayas hecho muchas cosas o te hayan salido muchas cosas que cuando intentes en playoff no te salgan de la misma forma o simplemente no te salgan y resulte que era falso el momento con el que ya repito con lo que empecé ahora que están en su mejor nivel sí y creo que ya ellas deben haber encontrado la química deben haber encontrado quién hace mejor qué y quién juega qué de la mejor forma para eso tiene toda la temporada ahora su matchup de playoff está top está top sí de eso vamos a hablar más adelante a ver cuál es la clave de la gran mejoría de Cardinal señor Herida Ana Paula se está parando a tirar la bola ok y señor serio usted que le encanta analizar las canteras y demás ¿qué necesita Slayer para mejorar su nivel? yo pienso que más allá de los resultados se la parece la pregunta más difícil de las tres creo que más allá de los resultados ellas han mejorado bastante la gente de Chama y la gente de Dez loco me parece que tienen que seguir por esa línea creo que como lo dijiste donde sea arreglado tienen que tratar de seguir tratando de cultivar jugadoras nuevas y siempre lo que dije hace un momento jugadoras de experiencia creo que tienen que tratar de contactar a jugadoras que tengan 4, 5, 6 años para que entonces le den esa esa línea pero me parece que mejoraron mucho sí mejoraron algo sí digo no fueron el último de la tabla y ganaron un juego exacto ganaron uno y empatarán uno creo así que Killers 20 Rey 0 a ver señor Herides ¿cuál fue la clave de la victoria de Killers? ¿cuál fue la clave de la victoria de Killers? creo que Killers se está encontrando y van a ser peligrosos en playoff se está encontrando por qué están usando bien sus armas me gusta lo que he visto de Killers en los últimos juegos están usando bien a Kaki están usando bien a Yare están usando bien a Karen Daniels si sus jugadoras le responden siempre serán peligrosos en playoff porque para mí Kaki es una de las tres jugadoras más desequilibrantes ofensivamente de la liga o sea si tú te pones el juego de Killers Kaki no corre rutas largas el 90% de las veces las rutas de Kaki son hits hooks slams outs porque Kaki tiene el talento de apañarte esos pases y ganarte 10 o 15 yardas extra y eso lo están usando bien entonces de repente cuando tú comienzas a preocupar por Kaki aparecen las demás hacerle el daño en el backfield entonces siento que se han encontrado los últimos juegos no empezaron así empezaron bastante mal pero los últimos juegos se han encontrado y la defensa de Killers ya le hemos hablado aquí un montón de veces la defensa de Killers es una sensación más dura la mareja al choque top 2 top 3 o sea las mares van al choque las mares son duras las mares juegan físicos mantuman el 90% del juego porque las mares tienen con qué hacerlo y la línea defensiva cuando es que no hubo Joe va a estar depresión bueno y usted acaba de responder a mi la segunda pregunta que que podemos esperar de Killers en playoff los matchups esos que acaba de mencionar va a ser la clave y no solo lo de los matchups creo que va a ser super clave la cantidad de veces que la defensa de Killers le dé un campo corto en esos juegos de ríos porque es muy posible que puedan hacer interceptions es muy posible que estén bastante cerca de la bola y sería peligroso que Killers tenga un cuadro corto con una jugadora como Cariel ahora la mayor cantidad de daño que Cariel ha hecho durante la temporada cuando tiene el cuadro más largo que hace fallar más a las personas exacto en el juego de Cardinals que todo el mundo le falló un corto los matchups ese fue como de la cancha exacto eso es lo que estoy diciendo porque cuando tiene mucho más cuadro ah para pasear de las son más peligrosas entonces al final del día la columna vertebral de Killers es su defense y creo que si Killers va a hacer estragos en playoff va a ser porque su defense va a parar y va a darles un cuadro corto a su defense a mi parecer ese juego de Killers que lleva contra la Killers creo que va a ser el mejor juego de los playoff a mi parecer vamos a ver ese juego de Killers va a estar bien importante pero la clave para mi de Killers lo que quiera decir es que en playoff la clave va a ser la línea ofensiva de Killers eso es lo que va a decir el juego de Killers pero bueno puede ser a ver comenzaron ilusionando y terminaron decepcionando que paso con Raze para quien es la pregunta para cualquiera que la quiera responder ok me parece que uno de tantos factores que puede ser de lo que pude ver de Raze es los ajustes o falta de ajustes que tuvieron a través de la temporada todos los equipos de alguna forma u otra fueron evolucionando fueron mejorando fueron intercambiando jugadoras entre sus posiciones para tratar de encontrar como su propio equipo perfecto y siento que Raze se quedó estancado y nunca pudieron evolucionar a la velocidad que lo hizo el resto de la liga y obviamente el resto de la liga se hicieron de cacho con lo que estaban haciendo y terminaron pasando de factura o sea Raze empezó bastante bien la liga y fue cosa que a mí me gustaba vi buenas jugadas comenzaron ganando como dos juegos y yo casualmente comenté aquí o sea la manera se ve bastante bien pero para la bajada es como dice Denny creo que los equipos fueron ajustando fueron mejorando y ellas se quedaron en el mismo nivel creo que al parecer al equipo de Raze le falta mucha experiencia tiene muchas jugadoras jóvenes y creo que cuando tú vas a un nivel de elite si necesitas jugadoras de experiencia y ciertas posiciones les pasó también puede ser el efecto águila un calendario que las hizo lucir bien al inicio es posible es muy posible el efecto águila alguien respondió bien la trivia de Death para que sepa que armare la ciudad ni la Zúñiga Zúñiga oh my se llevó entonces las vinchas la respuesta es nunca 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 en la vida Leaf había tenido play eso lo habíamos aquí en el podcast ya varias veces eso lo habíamos hablado aquí en el podcast nunca hay una liga donde ningún equipo llegara invicto a playoff no se rosca nunca habíamos tenido un playoff donde todos los equipos de playoff hubieran perdidos no porque ningún equipo llegara invicto no porque habíamos tenido un equipo con empates ok perfecto también invicto que tú en eso no juegas ok ok si empates te bajan difícil no invicto ok si te la doy bueno vamos Reves 26 Blackhawk 0 señor Sergio ¿cuál fue la clave de la victoria contundente de Reves? bueno la verdad que a mí me pareció no sé pues como un partido como de trámite no ninguno de los equipos fue al máximo vi a Orlanda que llegó un poco tarde también Ángela me parece que hubo un pequeño error de parte de la defensa de Blajo que casi todos los jugadores estuvieron jugando un mantumán y eso al final del día les afectó porque Daniela supo leer los matchups y los aprovechó casi al 100% y uno de los que más aprovechó fue el de Reyyan la clave fue la cátedra que dio Daniela ayer Daniela yo vi dos tíos de Daniela quitándose lineeras roleándose a la derecha tirándolo perfecto al corno atrasa Daniela dio una cátedra de cómo se dio el balón ayer de verdad de verdad porque hubo presión de Blajo toda la tanada Asdiccoach Asdiccoach es la clave por eso que le iba para allá también y por tu culpa me mirará me puse con asosito roto por mi culpa yo quiero ver mi tuyo seguimos seguimos ok asumamos que Vero no juega playoff hará falta en el esquema ofensivo y defensivo de Rebels o sea de que va a ser falta si 100% que haga la suficiente falta como para que Rebels pierda creo que va a depender del equipo contra el que juegue yo pienso hay gente acá afuera que dice que no yo pienso que yo pienso que que Vero es una jugadora fundamental porque ella es la que abre el cuadro para las demás rígidas siempre está corriendo los patrones largos y eso hace o que el free se vaya con ella o que el corner se vaya con ella y abre para que entonces vengan los patrones cuando vienen los cortantes y todo demás depende del rival depende del rival si el rival es alguien del top 3 o top 4 de la tabla con mejores backs con mejores esquemas necesitas Averro en la cancha no que el demás no pueda claro que si pero es lo que te aporta es lo que te aporta Averro o sea pero ya vimos cuáles son los 8 equipos o sea todos los equipos aunque en papel el partido más accesible debería ser en papel por obvias razones por obvias razones creo que el equipo más peligroso para jugar sin vero es Black Box que ahí es donde ahí es donde probablemente más vayas a necesitar ese tamaño claro ¿qué necesita Black Box para ganar un partido difícil señor Dez? ¿qué necesita Black Box para ganar un partido difícil? su equipo completo clarito como el amor que vaya a todas ¿cuándo en la temporada han estado todas como Orlando? no, no ha estado nunca o no está Sacha o no está Arlene de verdad que tristeza tener un equipo que en papel se veía tan bueno que simplemente nunca se vio nunca lo vimos ¿qué te puedo decir? no tengo una que deciden y qué tal si lo vemos en play yo vamos a ver Arlene no puede jugar no va a estar completo posiblemente no pero bueno Arlene no va a jugar así que no va a estar completo Ángela está convocado por la selección femenina de fútbol y Sacha a menos que pasen a la siguiente ronda a menos que pasen a la siguiente ronda Spoiler alert tendrían que sacar a The Red Machine está bien siguiente partido Gorilla Flagstealer Gorilla 19 a 0 cerrando con victoria ¿qué tan importante es para Gorilla cerrar con esta victoria del torneo? señor Sergio usted que es fan de Gorilla oiga ahora que va a jugar liga de adultos mayores en Gorilla lo mejor del partido fue la gometarita Lely el pick de la defensa pick defensivo muy bien y el pick sí que fue TD pero bueno bueno importante siempre para los equipos cerrar con una victoria y más porque el equipo de Gorillas pasó muchos problemas en temporada para anotar TD en este partido pudieron hacer tres anotaciones y creo que eso eso es clave para terminar la temporada y decirle a las chicas que bueno un buen sabor de boca claro que sí para venir el otro año pero creo que ofensivamente sí tiene que hacer algunos ajustes que creo que defensivamente lo hicieron bastante bien de verdad perfecto entonces ¿qué debe mejorar el flagstealer para el próximo torneo señor D? Colón antes daba mucho que hablar de verdad de verdad que estén todas las colonesas no mantener a sus jugadoras claro tienen que mantener a sus jugadoras hay mucho talento en Colón la lift se acabó el domingo ayer y ellos hoy tienen que tener un flyer de tryout para el próximo año porque el proceso tiene que empezar de ya tú no puedes ver como dices que la lift a un mes va a tratar de sacar tu equipo o sea ese equipo está con mucha gente nueva tu proceso debe empezar ya esa es mi opinión para flagstealers esa es mi recomendación yo digo cada año siempre todos los años se le van dos o tres jugadoras es difícil es muy muy difícil yo entiendo yo entiendo para todas estas players que están en equipos que de repente no tienen los mismos chances de ganar un campeonato que otros equipos que de repente si tú eres una jugadora con talento de jugadora que sobresale sea complicado que uno de estos equipos te ofrezcan algo y tú decir no pero sean fieles a su equipo tienen que ser fieles a su equipo si no su equipo no va a crecer si no su equipo no va a mejorar ustedes van a ir a otro equipo más grande a hacer que de repente las pone en el fular de repente no de repente son bancas de repente no terminan la season de repente se vuelve una selección que ustedes no saben pero vas a ir a darle tu talento a un equipo que sin ti ya era bueno porque no mejorar a tu propio equipo yo siento que la mejor sensación del mundo para mí es hacer que mi equipo sea reconocido que mi equipo sea el que llegue a playoff que mi equipo sea el que pelee el campeonato no diga a otro equipo que ya está hecho o sea para mí la mejor sensación es que mi equipo sea hacer que mi equipo aportar mi garito de arena con mis compañeros que mi equipo llegue allá arriba o sea yo creo que no hay no hagan una que pintura no hagan una que pintura ya bueno vamos con el último partido de la jornada Cyclone 12 8 y 7 para mí el partido el mejor partido que viene esta fecha señor señor la pregunta de millones de dólares le va a caer a usted por ser aquí el imparcial 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 me la haces ella te está aseverando que hubieron errores exactamente porque tú me estás diciendo la pregunta que hubieron errores o sea que ya no lo puedo negar no me parece vamos si viste video sabes que hay errores pero yo le metí bastante mente le metí bastante mente a este asunto aguanta creo que si hubieron no calls ok si hubo disculpenme creo que hubo no calls en contactos que hubieron de Wolverines a Cyclones que pudieron ser cantados creo que hubieron algunos contactos en la línea de Cyclones a Wolverines que pudieron ser cantados y obviamente el elefante rosada en el cuarto que fue lo del catch al final que un árbitro pita que es incompleto y luego el Whitecaps se acerca y dice que fue completo no había sido first down el detalle que ahí está en que yo no sé yo yo en el empleo personal no sé que dice la regla cuando hay un timeout de árbitros para hacer una junta y entonces cambiar un call dentro de los dos minutos es cierto que si el catch es completo y te quitan el fly dentro de los dos minutos el reloj corre es cierto que si tú agarras y te salen el catch y te salen el cuadro se para el reloj pero que pasa si un árbitro impita que es incompleto el otro impita que es incompleto y tú lo que pide un timeout para poder cambiar el call ¿qué pasa? tuvieron que parar el reloj de igual manera o sea el árbitro que andó incompleto pararon el reloj y el wake up tuvo que ir entonces claro entonces cuando cambian el call ¿qué tiene que hacer entonces seguir? seguir el reloj debe haber empezado a correr una vez sí pero o sea o sea que si temados de árbitro se para sí se para claro entonces la pregunta de si piensa que los errores arbitrales afectaron al resultado final definitivamente que sí hubo errores arbitrales afectaron el resultado pero ese en específico no sé si lo puedo llamar un error como tal tomemos nota para nuestro torneo para este tipo de eventos y ahora que tenemos challenge es muy importante tener el tema del reloj clarito tema importante muy muy importante porque puede afectar un resultado en ese momento Cyclo también se hubiera podido parar para spikear de una vez esperando ya la respuesta de salir a lo que saliera a los reels dice Daniela se para el reloj y dependiendo del resultado de la jugada se para o sigue el reloj énfasis en dependiendo del resultado de la jugada ok perfecto ¿qué picó? picó complete y salió del cuadro picó incomplete bueno ese fue el primer el white card lo cambió y luego el white card lo cambió cambia entonces pero pidió un time out para hablar con el árbitro y cambiar la jugada pero en regulation en regulation de fútbol americano que es el time out de los árbitros para el reloj claro el time out para el reloj y el rule original fue incompleta entonces de salida por más que haya salida puede cambiar el spot de la bola pero el time out del árbitro para el reloj por como lo vean el reloj se tenía que parar eso era así no te cambia el reloj no te cambia el reloj no te cambia el reloj no te cambia la regla de uno por el reloj gracias bueno apena el reloj apena el reloj apena el reloj tomó su decisión que el reloj tenía que volver a correr y no volver a correr arrancaba con el snap arrancaba con el snap porque fue complete porque ese origen fue incomplete no brother él canto complete y vos escucha brother monce estaba atrás de la 40 si él canto incomplete como yarmarín quedó a 5 yards de la 20 ok canto complete canto complete él lo canto incomplete pero el time out el time out del arbitro para el reloj escucha yo te voy a decir lo que pasó lo que pasó fue ella tiró un pass Wissi quitó el flag dentro de la cancha en ese play si si lo quitó si lo quitó está hablando del play de la controversia está hablando del play de la controversia ella quitó el flag el árbitro de Laiman dijo incomplete ok pero el white cap que era Simmons paró el reloj para afuera va a ir a consultar con el ref y Simmons dijo que si había sido complete perfecto pusieron la bola adelante y el reloj no corrió nunca porque el time out de los árbitros para el reloj y el time out de los árbitros ocasiona que dentro de regulation el snap empieza pero quiere que te diga algo quiere que te diga algo las jugadoras preguntaron si el reloj corría o no si el reloj hubiera corrido te aseguro que hubiera tenido tiempo para spikear porque los res pidieron time out si los res le dicen vamos a correr la bola fórmense y spike la culpa tiene Laiman estamos claros yo no estoy culpando al white cap el white cap fue a hacer su play o sea el white cap vio catch y el white cap vio a corregir pero la culpa la tiene Laiman porque si Laiman canta lo que tiene que cantar es que el taque le voy a sacar a baile una vez ahora acá dice es muy posible que cantaran complete y que se había salido del cuadro es posible también eso es lo que yo pienso es posible que el white cap dijo en verdad si fue complete pero se salió del cuadro porque si el white cap pide su time out apenas el pita apenas el pita el reloj corre de una vez en que momento dentro del 2 minutos dentro de los 2 reguladores pero eso lo decide el red eso lo decide el white cap es así el white cap decide eso el white cap puede decir o corre o no corre esa es decisión del mismo white cap bueno señores al final del día los referees han sido polémicos como de costumbre pero protagonistas en la temporada de liga pero es que lo que pasa es que yo siempre he dicho desde el día a uno aquí que los partidos difíciles a los partidos difíciles Panamá Ref tiene que mandar a su mejor crew de árbitros brother porque ese Laiman cometió errores todo el partido tanto para Cyclops tanto para Wolverine o sea cometió errores para los dos equipos el mismo Laiman con el que yo te dije que se habían equivocado cuando pitaron tu juego contra Black Eagle el mismo Laiman el mismo árbitro fue contra Black Eagle o sea es consistencia en el juego otra cosa otra cosa que yo voy a hacer muy claro con algo aquí también ok algo que a mi en lo personal me incomoda ok todos dropeamos balones y todos tomamos malas decisiones en algún momento de un partido que los árbitros se equivocan posiblemente ¿alguno de ustedes alguna vez ha jugado una liga con árbitros que no son de Panamá Ref? si ¿y cómo te fue? terrible la de Defield perfecto porque ok aparte de la de Defield aparte de la de Panamá Ref ¿ha jugado alguna otra? es que es más serio soy muy serio pitando hey y Magui está ahí Magui está ahí a Dove y de bro Magui está ahí a Dove hey es complicado yo solo digo yo por experiencia de las cosas que he visto Panamá Ref es el club más profesional y que mejor sabe las reglas y más de una vez me ha tocado yo pelearme con gente como acaba de pasar porque simplemente desconocen la regla y empiezan a quejarse de cosas que desconocen o sea no puedes quejarte también de cosas que tú no conoces la regla entonces si es verdad que han cometido errores perfecto estoy de acuerdo pero le danse la regla y aprendasela de reclamar está bien muchas gracias señor a ti no te pagan por jugar ellos si le pagan por arbitría si ya tú cometes tantos errores te tienen que cambiar y yo no estoy diciendo que Panamá Ref no son los mejores si son los mejores pero para los juegos duros como ahora viene el playoff tienes que mandar tu cruz de árbitros mejor preparado eso es lo que yo estoy diciendo ok mi pregunta mi pregunta ok mi pregunta es la siguiente que pasa si llega mañana Dani aquí y te demuestra que la regla sale que todo estuvo bien pitado ok yo le voy a demostrar todos los videos de la liga que es tu árbitro perfecto pero entonces todo lo que tu dijiste donde quedo el Dani no va a perder nunca bro para que tu sepas tu sabes hablar con Dani si 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 pero es que si tu sabes Dani una vez me discutió que porque un ref tiene que decirme que jugador hizo el penalti ese día me di cuenta que no voy a discutir nunca con Dani pero si ya sabes esto es como un juego de ajedrez si ya tu sabes la respuesta de él para que te pones a pelear yo creo que miren hey para resumir esto que es lo que se puede hacer y que es lo que no se puede hacer que se puede hacer hablar con Panamá Ref y decirle hey señor estamos en playoff y envíale una carta de Dani nosotros necesitamos nosotros necesitamos esta lista de ref y estos ref si lo penalizan nosotros vamos a mandar una lista la leaf de que queremos esta lista de ref y en esta lista los que no queremos ya punto si tiene que haber un quinto ref el ref que tira que tira a Lenzo un quinto ref para playoff que les pueda ayudar yo les voy a decir si ustedes tienen problemas en su partido busquen sus pruebas escriban la molestia y envíenla envíensela a la liga envíensela a la liga y envíensela a Dani si de verdad fue un error a los árbitros los penalizan ya se ha hecho antes se hace actualmente hay precedentes del tema háganlo pero tampoco podemos quejarnos de algo no buscar una respuesta y entonces seguir quejándonos y ya eso no puede funcionar así tampoco señores rapidito que ya tenemos que irnos casi 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 al equipo a ambos equipos les afectaron la baja en Cyclone de Carola y Nena y a Wolverine de Pony y Cato claro que sí claro que sí yo siento siento que en Cyclone Carola y Nena son irreplazables son irreplazables y del lado de acá creo que del lado de la experiencia Cato voy a aportar un poquito más pero no tengo que ejercer a Nena y me negocio bastante bien no tengo que ejercer pero siento que la baja de Pony en la defensa letal no tanto como player sino en el liderazgo de la defensa se va a poner a la líder misma historia de Nena acá en Cyclone se apreció a esa voz y el Arola que son capitana yo aquí me paré como la primera o el segundo yo dije que mi defensa por eso de la liga era la de Cyclone pero o sea para mí Nena y Carola son irreplazables son irreplazables son irreplazables para mí eso es todo Nena tengo que decirlo bueno señor Sergio usted que analiza las líneas la elección de Mardel en el primer drive del partido usted cree que influyó de alguna manera claro 100% creo que creo que siempre lo he dicho que me parece que el equipo de Wolverine juega para que Mardel o le abren los huecos para que Mardel pueda destruir el poke de cualquier ofensiva creo que tuvieron que como que cambiar el game plan de la línea defensiva apenas salió Mardel y eso cambió muchas cosas es más creo que si hubiera estado Mardel creo que prácticamente hubiera hecho como tres o cuatro sacks tranquilamente y no hubiera tirado tan tranquilamente las corvas de Cyclone todo cambia todo cambia en verdad Mardel es la mejor jugadora del equipo de nosotros sin lugar a dudas y ella es la jugadora para los que el equipo se prepara los que se preparan está Mardel del otro lado que hacemos para Mardel es la primera pregunta que se hace cualquier equipo que pueda contra Wolverine y entonces que Mardel saliera del cuadro ya le crea confianza al otro equipo y crea desconfianza en la defensa del equipo de nosotros porque es la mejor jugadora y siempre hay ese líder o ese jugador que te crea como la motivación te da la esperanza te da esa iniciativa te echas para adelante y Mardel es esa player entonces ella siguió del salen apoyando a ese equipo pero obviamente no es lo mismo claro pero yo creo que algo muy importante que va a pasar en playoff es que sí puede ser que Mardel sea la mejor player que hay en la liga o de Wolverine como lo quieras poner pero creo que Wolverine tiene que estar preparado para esa situación claro para que no esté entonces y en lo personal me parece que Mardel es no diría que es la mejor jugadora del Leaf como lo planteas Sergio pero sí me parece que es la jugadora que más impacto puede ocasionar en un partido puede ocasionar o quitar de un partido porque solo el hecho de que ella esté ahí puede cambiar por completo el play calling puede cambiar por completo el cadence puede cambiar por completo la forma que la tira muchas cosas pueden impactar no voy a decir que es muy importante claramente claro claro y si te puede echar un poquito para atrás el año pasado los dos juegos de Wolverine contra el Cyclone Mardel fue fundamental en los dos juegos fundamental en los dos juegos bueno señores no hay tiempo para la última pregunta pero creo que la respuesta sería obvia en quien llega más motivado y quien llega menos motivado así que vamos con los partidos de playoff no sin antes mencionar que el equipo que clasifica de octavo es el equipo con mayor puntos permitidos que son 65 y la mejor defensa de la liga pasó de tercero que son las cardinal con 19 puntos permitidos así de difícil está el tema el equipo que pasó de primero Rebels permitió 34 puntos pero fue el que más anotó son una maquinaria anotando pero también cardinal luego con Rebels recibiendo una cantidad de puntos importantes y eso también es un punto entonces Rebels Dragon Fry quien gana ese partido Rebels o sea no lo dudaste poco a poquito poco a mucho Rebels 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 porque estás seguíamos Cyclone Blackhawks quien gana Cyclone Cyclones solo por el hecho de que no están completas claro por supuesto que lástima que jamás las vimos completas en la temporada y con Blackhawks completo te diría que Cyclone también con Cyclone con Blackhawks completo sin nena lo dudarías se van overtime Wolverine Cardinal eso si creo que se va overtime Wolverine tiene una deuda con nosotros en el primer partido de la temporada que debió haber quedado empate mínimo quien gana ese juego tu vas a Tillería claramente brother este juego es super difícil creo que puede ser hasta el partido de la CISO pero me voy a inclinar por Cardinals 13 a 12 wow pero un copio eso fue lo que yo dije en el Cardinal Cycle pero te equivocaste eres un copio loco nosotros nos quedamos debiendo los 13 puntos tenis tengo que responder si claro estoy obligado no necesariamente pero no puedes decir Black Cardinal Red Cardinal tienes que decir digo que sea over time ahí está Killer Blackhawks Blackhawks con un juego complicado con una defensa Killer que ya sabemos que trae ¿cómo queda eso? le toca le toca Blackhawks 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 Dennis Killers te ayudo que se va a quedar cero a cero igual que Dennis va a quedar cero a cero tú dices que over time que sigue para ganar en over time me gusta Killers que Killers elimina a Blackhawks oye puede pasar 4 y 5 puede pasar todo puede pasar hasta Draco le mueve a la red porque se bueno 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 señores así terminamos el podcast número 45 la noche de hoy largo muchas gracias por estar aquí como todos los lunes en nuestra casa Hooders gracias a los amigos en Perro Rumba que se llama montar el rumbo de final de temporada a los amigos Aquasai a los amigos de Football House Solutions allá papá así 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 que ahora los amigos del torneo que son Panama Light y Luan B eso que seguimos sumando ahí un poco con lo que quieren contribuir con el torneo recuerden pagar recuerden pagar exactamente recuerden pagar para que sepan que del vuelo en adelante van a recibir bastante chats no saben en lo que se metieron van a recibir los vuelos para mí ay a la vida recuerden playoff el día de domingo creo que es las 5 de la tarde todos los vamos a estar muy buenos recuerden también los amigos FachelSport están buscando un comisionista en Panamá me avisan si alguien está interesado en la chamba para los uniformes voy a poner ahí si nadie quiere hacer plata les dio una semana a la gente pero bueno nos despedimos con esto saludos saludos